¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Vístete. Te lo explico en el coche. Ha muerto alguno de sus padres o algo así. El DPA ha iniciado un programa para estudiar el otro lado. El inframundo, lo llaman ellos. Han diseñado un condensador, una máquina, capaz de abrir un portal hacia el más allá. ¿Han abierto un portal? ¿Al mundo de Aiden? Pero anoche ocurrió algo. Las entidades se colaron por la brecha y no pudimos apagar el condensador. Los que había en el edificio fueron masacrados. Los equipos de rescate no han vuelto. Luego llamaron pidiendo que les ayudases. Les dije que solo eras una niña, que era muy peligroso. Pero saben que eres la única que puede enfrentarse a lo que hay al otro lado. ¡Qué movida, tú! O sea, contra otros fantasmas, claro. ¡Qué movida, chaval, eh! ¡Qué movida, sí, señor! ¡Adelante! Y a raíz de aquí es donde se torció la cosa, ¿no? Seguro que pasó algo gordo aquí ahora y nos echan las culpas a nosotros. Por eso nos buscan. Venga. Venga. ¡Dios, Neiza! ¡Es una locura! ¡No puedes enviarla ahí dentro! ¿En qué piensas? Tú no lo entiendes. ¡Ella es la única capaz de detener esto! Nos llega ya alguna información de ahí. ¿Es esa la chica? Lo siento, por aquí no puede pasar, chica. Déjala ir. Oh, perdón. ¡Es una pesadilla! Joder, la que le ha dado. No nos dan toda la información. Con estos niveles nadie debería entrar. Lo siento. Tenemos que hacerla con televisión. El condensador está en el sótano inferior. Tienes que ir a la sala de control. No me han dicho nada más. Diez minutos. Jodie, las entidades que han salido por la brecha no son como Aiden. Vienen de lo más profundo del otro lado. No sabemos casi nada de ellas. He estado viviendo con una entidad de la que no se enreda desde el día en que nací. Pero Aiden es bueno. Lo entiendo. Tranquilo. No pienso palmarla hoy. No se tu, Aiden. No se tu, Aiden. Oh, la que se ha armado aquí Fue del ascensor, ¿no? Deduzco Genial El ascensor está parado A ver qué puedes hacer, Aiden Ah, por eso Joder Muy alentador bajar ahí Con tan poca sangre Sí, es un muerto, hija, es un muerto Ven, anda Arriba Habrá que cogerle la tarjeta de identificación para abrir alguna puerta o algo Dirige la emanación hacia la cabeza de Judy para que tenga una visión Ah, sí Qué movida Qué movida, tío Ah, vale Ah, coño Es que así en perspectiva parecía el suelo gris y la pared naranja Pero es que estamos ahí parados en mitad Joder Venga, vámonos ahí Macho, hay un efecto visual Pues un poquito más de sangre, ¿no? Parece que va a haber ahí Joder Y me quejaba del garaje de mi casa cuando era pequeña A la cámara Va por libre No Entres dentro Solo hay Muerte Joder, muchacho Qué susto me has dado Oye, más grande que tú, muchacha No, chicos Prepararos que viene el susto aquí Veo fuego ahí al fondo Otro muerto Joder ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué susto, chaval Ya ni me Ay, qué susto Pero... ¿Tú qué estás metido, hija? Porque, madre mía Intento abrirla desde el otro lado Ese tío se va a levantar Bueno Al lío Hola, porque el fantasma es hacker informático, ¿sabes? Abierto Vale Vale Vamos a ver un par de visiones Lo sé También puedo sentirlo Están aquí No te sepades, ¿vale? Vale Vale Ahí He llamado a los de emergencia Ya vienen Son duros estos fantomas, eh Pero no sé Es que pollas voy a hacer yo cuando me los encuentre Joder, sal de ahí Sal de ahí, muchacha Cablea hasta un poquito Regulín Pero no hay nada más para hacer He hecho y hecho ¿Por dónde voy? Vale, vale Mal rollo, mal rollo Tensa concentración de energía Que nos permite abrir una presa ¿Para qué? Joder El fuego está de puta madre El fuego está de puta madre El fuego es ultra realista Yo no lo voy a apagar Yo no lo voy a apagar ¿Está herido? ¿Puede moverse? No creo que lo consiga ¡Cálmese! ¡Están aquí! Bombero ¡Está herido! ¡Está herido! voy a tener que coger por aquí no puedo pasar un extintor o algo es que se le cayó al bombero ¡Bam! por aquí a veces me ha dado falta de Lelea, ¿no? yo sé de que ha muerto ¿por qué no le das una puta patada al cristal? quiero curarle la mano pero no sé cómo se hace ¿por qué no le das una puta patada? ¿qué haces aquí, pequeña zorra? no, no, por favor vete, por favor vete, no, por favor tranquilo me llamo Jody trabajo con el profesor Doki las entidades invadieron el laboratorio criaturas oscuras pude esconderme pero aún están aquí sé que están aquí intenté llegar al ascensor ahora ya funciona seguro que puede salir ¿tú no vienes? esas cosas van a matarte no estoy sola todos morimos solos pues he ido muere, pequeña zorra muere preparado de chorra no hayurio yo comocioné no hayurio ¿as parecido? son las calles debido a eso У manos Aiden, haz algo, por Dios No sé de dónde viene el aguelpe, tío Una mierda, tío Es una puta basura Este sistema es para despedirle Así te lo digo Pero para despedirle Me va a poner de los putos nervios el puto control este, ya verás Todo el juego así, madre mía Una basura de controles, tío Una puta basura No tiene bastante Con la presión de la mierda del juego Como para encima estar ahí Adivinando los controles Venga, hombre Que no, tío Que no Una mierda Y ya está Pero la cámara no va por libre Encima Déjanos salir, por Dios Las entidades son intangibles Esto no las detendrá Siempre Demasiado aviso Joder Joder Por ahí ya pasa ella ¡Ay! Quédate cerca ¿Vale? Parece una de personas Estamos solo nosotros ¿Vale? No me da tiempo, chico A lo que esquivo Lo esquivo de coña, tío Lo que esquivo Lo esquivo de potra, tío Entra de lado Joder Politos Ya estamos cerca Pueden par los ecos del otro lado Vayamos despacio Tal vez podamos colarnos Pueden par los ecos Necesito una tarjeta, mierda Ya está Que me violan, que me violan Venga, venga ¡Ay, de él, te necesito ya! ¡Ábrese, joder! ¡Venga, venga! ¡Ábrese, joder! ¡Vaya teleta! No hay más puertas Área restringida No hay más puertas Con el chorro en la cara Está pasando algo El nivel de energía del condensador sigue aumentando Hay que desconectarlo ¡Ya! No puedo ¡No puedo! ¡No! ¡No! Toma por culo ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Cómo, cómo vuelan! ¡Oh! ¡Estoy a apagarlo! Lo han hecho La puerta al otro lado No vale ya ¡Mierda! Este trasto no funciona Ha cobrado vida propia Otro terminal Si lo alcanzo Quizá haya una oportunidad Vale chicos Pues lo vamos a dejar aquí Os voy a hacer un poquito Para mantener la expectación Os voy a dejar aquí Y continuamos en el siguiente capítulo Espero que os esté gustando Y insisto, perdonadme Pero es que los controles Sacan muchísimo de aquí Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta otra!